¡Vamos, muy bien! Por fuera, uno por dentro, quizás siempre el más joven de los títulos. ¡Ah, sí, sí! ¡Me pica la pata, eh! ¡El que quede ahí tiene premio, eh! ¡Son dos minutos! ¡Cinco segundos estamos! ¡Dos, uno! ¡Rimito, limito, limito! ¡Línea, línea! ¡Cambio, cambio, rápido! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Balón, balón, balón, balón! ¡Balón, balón, balón! ¡Balón, balón, balón! ¡Balón, balón, balón! ¡Balón, balón, balón, balón! ¡No para, no para, no para! ¡No para, no para, no para! ¡No para, no para! ¡Tiene que volar, chavales, tiene que volar! ¡A los cuatro que tienen que robar! ¡Zules, con Lore, bien abierto ahí! ¡Mictón, Xavi, por fuera! ¡Final! ¡No para, no para! ¡Qué sonido! ¡L semi Gracias.